Hola Sebastián, mi nombre es Gustavo Segueda, con el Consejo en Defensa. Preguntarte qué análisis hacer de partido y qué balanza hacer de defensa en el campeonato. Bueno, realmente hicimos un campeonato muy bueno. Estamos entre los primeros, un desgaste muy grande, jugado en los últimos 40 días de partido. En estos últimos 8 días jugamos 4 juegos, con viajes en el medio. Y la verdad que, bueno, hemos sentido un poco el desgaste de la cantidad de partidos y de lo que han entregado estos chicos. Sumado a que algunos lesionados, el recambio también es un poco limitado en el tantel. Así que la verdad que creo que ha sido muy digno. Estamos muy conformes desde la condición por la entrega de los chicos en el semestre. De competir cada 3 días y mostrar una idea, jugar, estar siempre a la altura de la competencia. Así que, bueno, tranquilo con eso y obviamente sabiendo que tenemos cosas para corregir, para mejorar y para seguir creciendo y llevar a defensa en los lugares que queremos. Estos privilegios de estar en los primeros lugares peleando la Copa y seguir dándonos la posibilidad de aprender de cada competencia. Sebastián, acá Agustín Roma para gol de vestuario. Dos cortitas. Primero que nada, quiero saber si pudiste hablar con el plantel, con el equipo, para ver cómo está después de esta derrota. Y segundo, ¿a qué intentó jugar este defensa? Porque no es el mismo defensa que se viene viendo partidos anteriores o durante el campeonato. Hoy fue pelotazo y error de boca. Y eso la verdad que no funcionó y por eso, bueno, la derrota no, obviamente. Pero digo, ¿por qué se planteó y no cómo se venía jugando? Ah, esa es tu opinión. Si me preguntás, no te respondas vos solo. Hacés el análisis, la pregunta, la respuesta. Explicás por qué perdimos, qué hicimos. Me parece que tenés que preguntar, opinar si querés opinar, pero no preguntar, responderte, sacar tu conclusión. Me parece que no, no, no fue así. Nosotros, insisto, nos vimos en la posibilidad de jugar en ocho días, cuatro partidos. ¿Vos jugaste la pelota? Bueno, sabés que el segundo día de descanso es cuando más estás agotado. Y bueno, pasa eso. Realmente en algunos balones divididos, no hicimos una presión alta porque sabíamos tampoco de no quedar expuestos. El cuerpo también es importante, físico. Pero nosotros tratamos de ser noble, de mover la pelota. Es cierto que no encontramos algunas rutas de pase y caminos que siempre encontramos. También tuvo mérito el rival, que hizo un gran partido. Tiene muy buenos jugadores. Así que es un poco de todo, ¿no? No solamente el tema del agotamiento nuestro. También coincide con la buena forma del rival. Y ahí yo creo que uno explica la derrota que estuvo bien. Sebastián, buenas noches. Marcelo Galeiras, de Mete Gol. Consultarte justamente acerca de esto, de tu reclamo, del por qué se tenía que jugar a las 48 horas, si no a las 72. ¿Qué reflexión después de este partido te merece? Y si sentís que fue responsable el resultado por culpa de esto. No, no, uno va a ver, uno como conductor. Nosotros tenemos un grupo de futbolistas que solamente se dedican a jugar y protestan en el campo. Entonces, a ver, somos un club pequeño, humilde, donde los directivos trataron de hacer lo suyo. Y nosotros en nuestra conducción tratamos también de defender nuestro interés. Después no nos gusta escucharnos esas cosas. Sí son reales. Sí son reales y duele que, a ver, hicimos cuatro meses de una entrega enorme. Logramos el objetivo tan deseado, tan buscado, tan merecido y jugar a las 48 horas. Pero bueno, nos tocó a nosotros, podría haber sido gimnasia argentino, Ñuve, no es que algo personal con defensa. Me parece que está mal diseñado el armado para que seguramente a futuro lo tengan en cuenta. Un equipo que ha ayudado a un esfuerzo enorme durante cuatro meses, con viajes, con partidos, con seguidillas, mostrando una idea, tenga que jugar a un partido tan importante. Insisto, es algo que se deberá revisar para que no vuelva a ocurrir. En este caso nos tocó a nosotros, podría haber tocado a otro rival. No creo que nada sea personal ni nada tenga que ver, en este caso, el de Boca. La verdad que me parece que no es lo más conveniente y lo más aconsejable. No pasa en ninguna liga del mundo. Después de que se llegue a la clasificación, que se juega a las 48 horas, no existe. Pero bueno, nada, es aprendizaje, seguir aprendiendo, seguir creciendo y para responderte al resultado y el desarrollo no tiene que ver con eso. Sebastián, ¿qué tal? Nicolás Tedeschini, de Fútbol Pasión Permanente, AM1010, Sonda Latina. Yo noté que hiciste un cambio en el primer tiempo, que fue el de Loa y Saborachen, y en ese sector se da como el desacople con el cual llega el primer gol de Boca a través de Villa. Quería preguntarte por ese cambio específico y sentís que justo el equipo se desacopla. No, no, la primera jugada que manifestaba el gol del bar estaba Gaby en la cancha. La de Villa me refiero, la que llega a la pelota. La segunda, vos decís el gol de Villa. La que es el gol, exactamente. ¿Qué desacople viste? No, que yo lo que noto es que hacen el cambio en ese momento, hacen un retroceso justo y la pelota pasa por ese sector y después aprovecha Villa por velocidad. Revisalo, que no tiene nada que ver, o sea, le ganan la espalda a Nico, le engancha a Villa y tenemos la estructura muy bien parada y remata al primer palo. No tuvo nada que ver toda la línea del medio, los volantes, el central, el otro central, el lateral. No tuvo nada que ver. Una jugada larga a la espalda del lateral que le engancha y remata al primer palo. ¿Cuál es el desajuste que me nombraste? No, que justo se hace un cambio en la mitad de la cancha. ¿Qué tiene que ver el cambio con la jugada puntual del gol? Si es un balón largo a la espalda del lateral, engancha y remata al primer palo. Y Raúl entró en la misma posición que esta bacha. Era una pregunta simplemente para saber si tenía que ver el cambio con respecto. No, no, no. Vos no preguntás. Vos dijiste que notaste un desacople. Entonces, ustedes si preguntan y responden, no pregunten. Pero si no, ¿para qué te preguntás? Yo te respondo. Y hago la segunda pregunta entonces. En el segundo tiempo, cuando logran adelantarse a través de los cambios, ¿todos sentís que el gol llega en un momento en el cual la defensa estaba adelantado y capaz con posibilidades de llegar al empate? ¿Es como un golpe final? No, nosotros no sentimos mucho de esas posibilidades que estábamos ahí cerca. Sí, un dominio, pero un poco intrascendente. Creo que tuvimos algunas aproximaciones por derecha con Nico Tripicchio. Un par de centros por izquierda, que llegó Nico también con mucha ambición. Pero nosotros no... Yo particularmente no me sentí con las chances ahí de poder empatar el partido. Sí de que buscábamos, sí de que teníamos la intención, pero no sentía eso como entreno. Sebastián, ¿cómo estás? Luciano Samuner para Universo Defensa. Bueno, preguntarte más que nada, quedan dos partidos aún por jugarse. Todavía no terminó esto para Defensa y Justicia, si bien tal vez en la Copa Sudamericana su participación sí. Preguntarte si vas a poner, o si tenés en mente, poner algún equipo alternativo. Y después, más que nada, ¿qué mensaje les dejás a la gente luego de esta eliminación de la Copa? A la gente la gratitud de siempre, el cariño de saber que los chicos entregan todo, ¿no? Y que realmente, bueno, dentro de los objetivos que teníamos planteado los pudimos cumplir. Que estar siempre ahí a la expectativa de poder ingresar a las Copas, de ser competitivo y seguir una línea de juego que nos viene representando en los últimos seis años. Así que eso a la gente. Y después, sí, hay una posibilidad. Mañana, hoy quedamos concentrados, revisaremos bien el tema de los días, qué vamos a hacer, a quién le vamos a dar descanso. Así que es muy probable que seguramente, sí, a Quito vayamos con juveniles. Hola, Sebastián, Santiago Díaz para Defensa en Acción. Preguntarte justamente del cambio de Gaby Hachen, ¿no? En el primer tiempo, lo llamativo que fue, pero preguntarte del lado si fue algo de alguna lesión que tuvo, de algo táctico, o incluso si al mismo partido te pedía que las características de Loaiza más defensivas estuvieran que las de Gaby. No, nosotros nos habían avisado ahí en la jugada de Loa, un cierto dominio de esa zona, y sí pusimos para tratar que si venía un centro, cosa que no vino porque fue un remate, tengamos un jugador de más oficio defendiendo dentro del área. Eso fue lo que buscábamos, para evitar lo que pasó en la jugada anterior, que termina siendo anulada por falta a Trippi. Y nada más que eso. O sea, un jugador con pierna, fresco, que competir porque es cuarto de los partidos. Esto que te manifiesto. La idea del ingreso de él era que tengamos la pelota, no costaba tener la pelota. Entonces, bueno, aceptamos ese rol y tratamos de irnos al descanso con la posibilidad de dar con cero. Y bueno, no pudo ser. No pudo ser. Así que nada, la responsabilidad de lo realizado, pero no tiene nada que ver con el cambio. Y eso para empezar, tengo sensaciones. Muchas gracias por finalizar la conferencia.